Los Juegos Veredales se toman nuevamente en el municipio de Soacha. Conozca aquí toda la información sobre estos. Sí, muchas gracias. Mire, para información de toda la comunidad, en este momento nos encontramos realizando la fase municipal de los Juegos Veredales con la participación de 13 veredas del municipio, de los dos corregimientos, tenemos una participación aproximada de 480 deportistas en las disciplinas deportivas de fútbol de salón masculino, fútbol de salón femenino, tejo masculino, mini tejo masculino y mini tejo femenino, rana mixto, atletismo, la categoría prejuvenil y la categoría mayores. Estas competencias se van a llevar a cabo en tres sedes, las cuales ya previamente se habían definido en reunión de delegados con los diferentes coordinadores de deporte de las veredas y se establecieron tres sedes como son, el Charquito, que fue la primera sede el pasado domingo, posteriormente viene la sede del Alto de la Cruz y finalizamos en la vereda Fusunga con un cierre y clausura de los Juegos con la asistencia de nuestro señor alcalde, licenciado Eliezer González, con el director del instituto, licenciado Raúl Pico y con el subdirector deportivo, el licenciado Carlos Vázquez. Con el apoyo también del equipo de trabajo del Instituto de Recreación y Deportes, contamos también con una premiación en efectivo de 25 millones 200 mil pesos. Adicional a esto, tienen todos los deportistas que ocuparon del primero al cuarto puesto, tienen su medalla de reconocimiento deportivo. Don Miguel, una participación de aproximadamente ¿cuántos deportistas? Alrededor de unos 480 deportistas que conforman la participación de las 13 veredas en las disciplinas deportivas que anteriormente he mencionado. Ya me imagino que con este se cierra todo el periodo deportivo, tanto en el instituto como para el municipio, ya que se espera para el próximo año, ¿con qué iniciaríamos? Sí, tenemos ya prácticamente el cierre de las jornadas deportivas, todos los eventos y programas deportivos, tanto en escuelas como en la parte comunitaria, en la parte de juegos escolares, juegos intercolegiados, juegos veredales y todas las actividades deportivas que conllevan el proceso del manejo del Instituto de Recreación y Deportes. Ya para el año entrante, tenemos la expectativa en juegos veredales, de los juegos para mayores, que es lo que estamos realizando en este momento, y también adicional a esto, vamos a realizar los juegos veredales infantiles, que comprenden las disciplinas deportivas de fútbol, de salón, baloncesto, vamos a incluir el minitejo, la rana y el atletismo. También tenemos pensado incluir ajedrez, estos son deportes que fácilmente los niños de las veredas los pueden manejar y los pueden practicar. De igual forma, tendremos para el año entrante la expectativa de los juegos superate intercolegiados y de los juegos superate escolares intercolegiados iniciando estas jornadas a partir del mes de marzo. ¡Gracias!